Si el día de mañana quieres entrar en el mundo de las finanzas y especializarte en la gestión de patrimonios para, por ejemplo, desarrollar actividades de private equity o de gestión de fondos de inversión e incrementar el patrimonio de tus clientes, puedes hacerlo. Redefine el mañana estudiando el Máster en Gestión Patrimonial y Financiera, un máster acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e incorporado al CFA Institute a través del University Affiliation Program y enfocado a los mercados financieros, las finanzas corporativas y el análisis contable y fiscal. Y ventajas como una preparación óptima para superar los exámenes CFA y una bolsa de trabajo con las principales empresas del sector. IQS. Tomorrow's Creators.